Desde el 28 de febrero de este año 2013, día en que se quedó vacante la sede episcopal de Roma, la Iglesia entera ha estado esperando y rezando por el que sería el sucesor de la hora Papa Emérito, Benedicto XVI. El 12 de marzo se dio inicio el cónclave en el cual sería elegido el nuevo sucesor de San Pedro y el día 13 de marzo, en la quinta votación, el Colegio Cardenalicio eligió, asistido por el Espíritu Santo, al nuevo Papa, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, que ha tomado el nombre de Francisco. Jesuita, nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, es el primer Papa de procedencia americana. En las palabras que dirigió al gran número de personas reunidas en la Plaza de San Pedro y a través de la televisión y la radio al mundo entero, dijo, saben que el deber del cónclave era darle un obispo a Roma. Siento que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo. Después de rezar por el Papa Emérito y antes de impartir la bendición urbe et orbe, pidió a toda la Iglesia que pidiesen al Señor por la bendición para su obispo. Se despidió manifestando su intención de acudir a rezar a la Virgen para pedirle protección sobre toda Roma, acto que tuvo lugar en la mañana siguiente, cuando se desplazó a la Basílica de Santa María la Mayor. Junto a toda la Iglesia, HM Televisión y Radio HM quieren decir gracias al nuevo pontífice y asegurarle sus oraciones.